El 28 de mayo nace como una fecha cargada de significado a través de lo que es la propuesta de una asociación de maestras calvineras. Es una de las fechas que no están en el calentario oficial todavía porque se trata de una propuesta que surge así de las bases en momentos en que las maestras tenían pocos espacios para reunirse y las asociaciones constituían un buen espacio. Por supuesto la figura de Rosario Vera Peñalosa es una figura histórica, es una figura que a los antaroteanos y a los riojanos vincula de una manera muy especial. Nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con gente de La Rioja y tienen un sentimiento muy especial por Rosarito y porque es parte de la leyenda de los caudillos. El Chacho Peñalosa es también un componente de la historia familiar de Rosario y por supuesto su paso por Paraná, por la escuela normal, su trabajo en pos de la formación de maestras para la educación inicial. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por seguir provocando que las representaciones que se tienen sobre los jardines de infantes, sobre las maestras y sobre los niños sean las representaciones de esta época, una construcción cultural de esta época, donde hablamos en plural de las infancias, hablamos en plural porque la diversidad nos enfrenta a desafíos y compromisos que son tal vez los mismos que les tocaron a aquellas maestras, colegas de Rosario de la Peñalosa, pero bueno, esta vez es responsabilidad nuestra. Así que, en ese sentido, la idea de un jardín de infantes como un lugar ideal, una especie de isla de la fantasía, donde todo estaba ajustado a las dimensiones del niño pequeño, donde era bastante difícil que entraran en conflictos, o situaciones del contexto familiar de las niñas, porque se pensaban ambientes exclusivamente destinados a los niños, eran casi miniaturas de los ambientes domésticos, creo que esa idea respondía a una concepción de época respecto de la infancia, porque ahí era una infancia, porque solo una infancia, muy, digo, no todos los niños, era esta infancia que vivía en las capitales de provincia, que podía acceder a los jardines de infantes, que en esa época eran de escuelas normales, así que era muy selectivo, muy selectivo, eran algunos pocos los que accedían. Bueno, la representación de las infancias y la representación de la posibilidad de acceder a la educación como derecho social básico que tenemos hoy, por supuesto que ha cambiado esta situación, y nosotros hablamos de la inclusión de todos los niños, y en esta pretenciosa idea de llegar a todos los niños con educación, ni con educación inicial de calidad, las representaciones son otras. El jardín es un espacio donde entra la diversidad, donde entra el conflicto, donde un maestro de educación inicial es un profesional, donde también hay que hacer un esfuerzo cotidiano por correrse del lugar que a veces la demanda coloca a los maestros inicial en una postura un tanto infantilizada, en cuestión de mimetización con el grupo de niños para el que trabaja, entonces pareciera que si no hay una buena cantidad de voladitos en el guardapolvo, no hay mucho moño y mucho cuadrillete, no es jardín de infantes. La verdad que el corazón del jardín de infantes está un poco más adentro, que la estética de una sala de educación inicial siempre es una estética particular, porque si hay un ambiente que es un ambiente muy intervenido, muy intervenido es el ambiente de una sala de jardín de infantes, hay muchos elementos que están puestos con una intención determinada de docente, predeterminada, diría yo, cosas que tal vez en otros lugares del sistema educativo no ocurren. Uno puede tener alguna sala que es multifunción y ahí podemos hablar de todos los grados de primaria, de todos los años secundaria, pero si trasponemos el umbral de una sala de jardín sabemos que estamos en un jardín. Bueno, creo que son todas esas cosas las que nos permite actualizar y debatir este Día Nacional de los Jardines de Infantes que nosotros valoramos porque es un momento en que se hace pública la tarea que a veces circula dentro de las salas y alrededor de las familias y entonces se expone más lo que trabajan los maestros, lo que hacen las familias y lo que los niños pueden lograr en este tiempo, que es un tiempo irrepetible. Y eso suena muy fuerte cuando nosotros sabemos que si ese año que pasó por la sala de cinco no fue un año importante, que hizo diferencia, que provocó experiencias de aprendizaje de calidad, no tiene ocasión de volver a repetir la experiencia. Entonces, la cualidad de repetirle para nosotros es muy... nos genera mucha responsabilidad. Gracias.